Uno sintoniza y si tiene planes para ir hoy a la Ciudad de México o mañana. Tome en cuenta lo siguiente, ayer se determinó para el día de hoy contingencia ambiental fase 1 en todo el Valle de México. ¿Qué es el Valle de México? Es la Ciudad de México y todos los municipios que la circundan. Municipios como Tlalnepantla, Naucalpan, Chalco, Neza, Azcapotzalco, en fin, todos los municipios que circundan a la Ciudad de México. ¿Qué autos son los que no pueden transitar este día? La lista es larga. Todos los vehículos que tengan holograma de verificación 2, esos no pueden circular. Todos los vehículos que tengan holograma de verificación 1 y que además sus placas terminen en par. 0, 2, 4, 6 y 8. Si usted tiene la verificación 1 y además las placas de su vehículo terminan en 0, 2, 4, 6 y 8, no pueden circular este día. Además, este día no pueden circular los que tradicionalmente no circulan los miércoles, los de engomado rojo, placas terminadas en 3 y 4. Y si su vehículo no tiene verificación vehicular, tampoco puede circular este día. No, pero es que en mi Estado de la República, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, ahí no me piden verificación vehicular. No puede entrar este día al Valle de México. Los que sí pueden circular son los vehículos que tienen el engomado de verificación 0 y 00, esos sí pueden circular. La contingencia ambiental será levantada a las 10 de la noche. Hoy a las 5 de la tarde se determinará si mañana vuelve a aplicar o ya no será necesario. Pero ponga atención, hoy otra vez, la semana pasada, no recuerdo qué día, miércoles, jueves de la semana pasada, también tuvimos contingencia ambiental y es que ayer el nivel de ozono que se encuentra en la atmósfera estaba en niveles de 154 unidades que ya es considerado peligroso para la salud humana. De manera aparejada, para quienes viven en el Valle de México, hay recomendaciones como, por ejemplo, no hacer actividad al aire libre entre 1 de la tarde y 5 de la tarde, que es cuando hay una mayor concentración en los niveles de ozono.